Ok, ok, va Ey tú, checa bien que yo sigo firme en esto Siga hablando sin toparme, si sientes que lo merezco Me vale madre es lo que piense de mi el resto Yo sé quien me respalda y quien tiene mi respeto, en efecto Solo son pocas personas y ninguno es un mi rey Que no puede sin su tropa Toma nota que nada me desenfoca Ni siquiera fucking fakes que nunca cierran la boca Todos se arman de huevos detrás de una pantalla Pero pocos se mantienen cuando viene la batalla Camarada, yo con calma nunca pierdo el cerebelo Y menos si alguna pussy es la causa de tus celos ¿Acaso te duele lo que yo te digo en versos? ¿O te duele más que tu chica me mande besos? Golpe certero atacando a tu conciencia Siga hablando mal de mi que la verdad no me interesa Aunque muchos me critican que escribo sin intelecto Se los repito putos, solo escribo lo que siento Así es desde el inicio y dudo que algún día cambies Y una morra no me cambia ni por mucho que la ame Es la A, es la C, dos letras del alfabeto Recordadas por tu morra más que tu nombre completo Entiende necio, mi sabor no tiene precio Yo no busco la atención pero la dan y yo la aprecio No vivo envidiándote, no me duelen los codos Tú me miras y me admiras, los celos te llegan solo Así que calla, perra tu ensaya Que mis huevos están grandes, tú llénalos de tu talla Recuérdalo mi hermano, no respondo a antiidiotas Pero si no me topas me presento con tu tropa Pa' que conozcas buenas chites Te entiendes y te pasas con mi gente Aquí te volamos los dientes Tú no eres coherente, con tus rimas no las vives Claro como tu novia que sus gemidos los finge Olvida mi humildad porque tú no la mereces Por ligar niñas de 13 a 15 corto Tú te crees, se siente Que tienes un plan de huida Antes que tú te vayas toca tu fiesta de despedida Y no precisamente con cervezas y un buen ron Te la damos a matrazos y un alcohol de curación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!